¡Es mío! ¡Es para mí! ¡Cid, el Conquistador! ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡Mío! Retirar basura en pasillo 2. ¡El Dosnicornio Grinder Coiris, amigo de cuernos brillantes y espejo de tocador! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Sí, qué bien! ¿Nos vamos? En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelean los dos. ¡Yin Yang Yo! Jin es mística y tiene poder Con rayos y hechizos ella sabe qué hacer Jan pelea con su chihuahua Yo corto, yo rompo Les enseña a su maestro yo Es un oso, panda viejo y gruñón En un mundo de caos y confusión Hermano y hermana, peleamos dos Jin y anillo Jin y anillo, Jin y anillo Jin y anillo, Jin y anillo Fuerza y magia se juntarán Ya los villanos combatirán Voy, mamá Jin y anillo, Jin y anillo Ya no aguantaremos más la injusticia, Mark Oh, amo a los dos unicornios Que los ama más que yo No puedo creer que pelearas con tantos Y con tantas ¿Sólo para tener un unicornio de juguete? No es un unicornio, es un dosnicornio, dos cuernos ¿Es una cabra? Que puedes cambiar por otros Y no es una cabra Es un dosnicornio Cuyos dos cuernos mágicos Solo pueden usarse para cosas especiales Que representan todo lo bueno en este mundo Oigan, ¿qué es esto puntiagudo? Esto es el colmo ¡Se sentó en él! Eh, para enseñarte una lección Todo lo material no tiene valor para un guerrero wufu ¿Dónde dice eso? Justo aquí Lo que se quiere puede no ser lo que se requiere No veo ningún... Tú, ve al Valle de los Dos Nicornios Y pídele a su líder Kryn de Arcoiris Usar sus poderes mágicos de luz y felicidad Para arreglar tu juguete Gratis Y lo hará para no tener que pagar por otro juguete ¡Yang irá contigo! Gratis ¡Súper Zouken! ¡Es el Valle de los Dos Nicornios! Creo que es por allá ¡Estamos aquí! Estoy ansiosa porque nos den la bienvenida, Dos Nicornia ¡Hola chicos! Ahora váyanse antes de que los molamos a golpes ¡Guau! Son realmente amistosos Pero vinimos en busca de Kryn de Arcoiris Para que arregle mi juguete con sus poderes mágicos ¡Oh, qué adorable! Ahora es basura ¡Oye! ¡Nadie rompe el juguete de mi hermana excepto el trasero de yo! ¡Chihuahua! ¡Vamos! ¡Mi dos Nicornio! ¡Dios Nicornio! Creo que ya es hora de que se marchen a casa ¡Tú lastimaste a mi Pony! ¿A dónde crees que vas? Se supone que en este lugar está todo lo amable del mundo ¡Dime a dónde se fue esa bondada o te arrancaré el corazón! ¡Chihuah! Solo trabajamos aquí El Valle de los Dos Nicornios fue conquistado ¿Por quién? ¡Por mí, pequeña! ¡Últimus Cougarú! ¡Guardias! ¡Saquen esa basura! Eso se hace los martes ¡Últimus está usando una metáfora! Métalos en un camión y échelos al río ¡Vamos al Valle de los Dos Nicornios! ¡Jusquemos a Green de Arcoiris! ¿Tienes otra idea? ¡Mira! ¡Green de Arcoiris! ¡La princesa mágica de los Dos Nicornios! ¡Tienes razón! ¡Esa soy yo! ¡Llena de Rocío y Luz! Perdón, yo soy Rocío Y más allá está Luz Sí ¡Chihuah! ¡Esto es increíble! ¿Y sus cuernos? ¿No lo sabes? ¿No se enteraron? Estábamos haciéndolo de siempre Usando nuestra inocente capacidad de magia para... Llevar alegría y felicidad al mundo ¡Adiós, muñequito! Entonces, Últimus hizo una oferta de adquisición muy hostil ¡Nos está cortando los cuernos mágicos! ¡No! Los está fundiendo Para poder hacerse un enorme par de astas mágicas Cuando los Dos Nicornios Lloraron ¿Qué usará para dominar el mundo o impresionarnos? O no lo sé, algo así Creí que la magia de sus cuernos solo podía usarse para cosas dulces y amables Pero amiga, esa es dulce y más allá está amable La gran tejedura Esto es increíble Tienes razón No se puede usar nuestra magia para el mal ¿Pero crees que Últimus lo sabe? ¡No! ¡Claro que no! Podríamos usar eso El maestro dijo Lo que se quiere puede no ser lo que se requiere Aplasté el videojuego ¡Haremos que regresen a la fábrica y que el Valle de los Dos Nicornios recupere la gloria! ¡Fantástico! Casi listo Si solo Últimus Hubiera otros dos cuernos gigantormes Últimus Por fin tendría cuernos como para conquistar el mundo O a las pollitas ¡Fantástico! No me refería a ti ¡Qué fe! ¡Ve a esto! ¡Oh! ¡Pobre de mí! Estos cuernos mágicos son tan gigantormes Tan llenos de poder Ya no puedo estar de pie ¿Qué puede hacer una cabra? ¡Ya no quiero estos! ¡Hu-ha-hu! ¡Aaah! ¡Oh! Esos son unos hermosos cuernos gigantormes ¡Córdenselos y fúndalos ahora! ¿Ah? ¡Fue fácil! ¡Ataquen! ¿Ah? ¡Rusio! ¡Luz! ¡Liberen a nuestras queridas hermanas! ¿Era solo eso? ¡Voy por los guardias! ¡Y yo me encargaré de Últimus! ¡Garras! ¡Tel! ¡Dolor! Muy bien, Alice ¡Comencemos! ¡Garras! ¡Guau! ¡Te derrotó una niña! La única forma de ganarme es si tuvieras dos gigantormes cuernos mágicos Entiendo Entonces me rindo ¡Oh, sí! ¡Sólo cuando! ¡Últimos! ¡Con sus cuernos! ¡Podrá hacer todo lo que quiera! ¡Uha! ¿Qué me dices? ¡Deténganlo! ¡Hay que darle lo que quiere! ¡No sabe cómo funciona la magia! ¡Ja, ja! ¡Uha! 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 ¡Los destruirá! ¡Los despeinará! ¡Y...! Jugará en los campos con ustedes y será su mejor amiga. ¿Podrías usar tu magia de dos unicornios y hacer que todo mejore? ¿Y quitarme este ridículo vestido? A Ultimus le encantaría usarlo ahora que hay felicidad y alegría. Pero, esa es felicidad. Y esa de ella... ¡Ale! Hay algo que no entiendo. Él iba a ponerse los cuernos aunque tratáramos de impedírselo. Sí, pero ustedes tenían un plan. Hicieron todo bien. Somos dos unicornios. Agradamos a los niños. Si hay algo que yo o mis chicas podamos hacer. ¡Oh, no! Tal vez vinimos por algo que queríamos. Ultimus los ama a todos. Sigue confundido. Pero obtuvimos algo que necesitábamos. ¡Oh, sí! ¿Quieres hacer ver que aprendiste la lección? Bien. Pero si arreglaren el ridículo muñeco cabra de mi hermana, estaría muy agradecido. ¡No soy una cabra! Y permítanme decirles que lo haré con gusto. ¡Bien! ¡Vamos andando! ¿Qué es esto? Creo que fue amable. No. Mi muñeco está arreglado. Es de colección. Y lo mejor de todo es que aprendí una valiosa lección. Nunca más me volveré loca por un juguete. ¿Y? ¿Cómo les fue? ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué? Esto está puntiagudo otra vez. ¡Ah! ¡Qué grandioso día de verano! Los soles brillan. Los matones abusan con los ñoños. Y nosotros aquí, aprendiendo Wufu. ¡Lanzamiento de ñoño! En realidad, no es un buen día para mí. ¡Oh, no! ¡No! A mí me parece bueno. ¿Podemos salir a jugar? Como aprendices de Wufu, solo tienen dos días libres. Cumpleaños. Que no es hoy. Y un día nevado. Que tampoco es hoy. Ahora sigan estudiando. Chihuahua. ¿Lo ves? Otra niña a la que le roban su infancia porque la obligan a estudiar magia. Bueno, yo creo que la niña está contenta con quedarse en casa y estudiar. Hasta, ah, bueno, parece gustarle. No. Es lo que yo pensaba. Padre, ya leí todos los libros. ¿Puedo jugar con el bueno para nada de mi hermano Mark? Deja que el niño juegue y tú termina de estudiar. ¿Es por eso que estás tan molesta? ¡Jamás pasaré por eso otra vez! ¿Dices que ella no lo hará? Sí, porque hablamos de ella y no de mí. Sí, claro. Estas varitas me convierten en diferentes brujas. ¿Dónde está? Ajá. Si lo que ella necesita es un día de nieve, eso es lo que yo seré. ¡Saranoia! La bruja de la nieve. Bastaba con decir Saranoia. Ya entendí. Eres una bruja hecha de hielo. Qué bien, qué bien. Ahora soy pequeño y no tengo dedos. Otro día. Y otras 18 horas de entrenamiento para derrotar a un posible malvado. Lo sé. ¿No es genial? Aunque sería agradable hacer travesuras por un día. Recuerden lo que dijo el sabio. Una travesura es divertida, pero la responsabilidad es compartida. No me digan. Soy un poeta y ni siquiera lo... ¡Nieve! ¿Sabía? ¿Nieve? Eso es, nieve. La ciudad está bajo una tormenta de nieve con la que no tengo nada que ver. No olviden la... bufana. ¿Recordemos? Recordemos. ¿Qué fue lo que dijo el maestro Yu? Como aprendices de Wufu, tienen dos días libres. El cumpleaños. Y un día nevado. Eh... Creo que te atrapé. Cállate. No esperabas que nevara, ¿verdad? ¿Crees que tal vez te gustaría un gran vaso frío de... ¡Cállate! ¡Bufandas! ¡Tenemos bufandas gratis! Una para ti. Una bufanda gratis. Sin ninguna capacidad de control mental. ¡Llegué! Hola. ¿Nos da bufandas gratis? Oh, cariño. Tengo algo especial para ti. Un hermoso gorro y guantes. ¡Bien! Y chocolate caliente. ¡Mucho mejor! Y un libro de poesía feminista. ¡Seguro! Y bufandas para tus amigos. Buscaremos algunos. ¡Hazlo! ¿Qué hay de mí? ¿Me darás algo? ¿Acaso la sociedad no te ha dado injustamente demasiado? ¿Eso es un no? Disculpa, tal vez... Tal vez quieras controlar tu ira hasta que... Bueno, el plan maestro comience a funcionar. Sí. ¡Desaparece de mi vista antes que te parta por la mitad! ¿Ves? Eso estuvo mucho mejor. Estuvo bien hecho. ¡Te di tu merecido! ¿Es todo lo que tienes? ¿Es todo lo que tienes? ¿Es todo lo que tienes? Espero que estén preparados. Porque estudiaremos las lecciones de ayer y las de hoy. Parece que tenemos otro día con nieve. ¿Qué? Dijo que tendríamos el día libre si nevaba. No me haga recordárselo. ¿Necesitan de mi ayuda? De cualquier manera no puedo salir a jugar en la nieve. Cualquier manera. ¿Nos llamaste? ¡Día de nieve! ¡Día de nieve! ¡Día de nieve! ¡Día de nieve! ¡Te di tu merecido! ¡Eso duele! ¡Te di tu merecido! Oigan, si el guardián del zoológico está aquí, ¿quién vigila a los animales? ¡Ayuda! ¡Policía! ¡No me mire a mí! ¡Es día de nieve! ¡Fuego! ¡Y los bomberos! ¡No es problema mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Día de nieve! ¡Chihuahua están locos! ¡Locos! ¿Dónde está el maestro? ¡Ah! ¡Ahí viene el maestro! ¡Ja! ¡Te di tu merecido! ¡Qué ridículos están locos! ¿Como tú? ¡Iba a decir locos irresponsables, pero no está mal! ¡Lánzame al ñoño! ¿Cómo termina este juego? ¡Así! ¿Qué pasa aquí? Es una cucharada de tu propia medicina. A ver si te gusta que mis bufandas de la irresponsabilidad hagan actuar a todos como mi hermano. Pero es el hermano de Jin. Sí, porque no se trata de mí. ¡Ah! Y ahora que ha caído bastante nieve y mi ejército se ha reunido, puedo arreglar... su... ¡infancia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tú mueres! Manténlos ocupados mientras yo hablo con Jin. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Ayúdenme! ¡Estás loco! ¡No puedo! ¡Es un día de nieve! ¡Ah! ¿Por qué no me atacan? Porque lo harían, cariño. Yo hice esto solo para ti. ¡Ah! 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 ¡ buf! ¡B Samsung! Grita todo lo que quieras Ya no tendré que pagar más por tus tonterías, niño Tú querrás decir ella ¿Sí? Porque esto no se trata de mí No ¿No? ¿Pero de qué estás hablando? Ya sabes, tener que estudiar siempre mientras tu hermano se sale con la suya Bueno, bueno, ya se terminaron las injusticias, Mark Es Yang Sí, y todo esto se trata de ti Sí ¡Escupos de hielo! ¡Yang, no los llamas! No puedo evitarlo Pierdo sensibilidad en la lengua Y eso es un asco Mi hermano me necesita Pero no lo necesitas a él Debes sentirte libre Rompe tus cadenas y solo únete a mí Ni siquiera te conozco Lo siento Saranoia, encantada ¡Aguanta, Yang! Tú sí sabes tratar a los niños ¡Yang! ¿Qué dijiste? ¿Por fin te diste cuenta que si rehúyes tu responsabilidad todo se derrumba? Igual las... No está mal ¡Discinerar! ¡Ataquen! Al chico, no a la niña ¡Garra del dolor! ¡Garra del dolor! ¡Bien! ¿Si vas a tomar el lado de Mark? No, no Ese... es Yang ¿Puedes perecer con Mark? Me voy ¡Son demasiados! ¡Nunca podremos detenerlos uno a la vez! Es hora de mostrarle a la señorita demente que algunos hermanos y hermanas pueden trabajar juntos ¿Conoces alguno? ¿Tornado? ¿Discinerar? ¡Fuego Nado! ¡No! ¡Alto! ¡No con fuego! ¡Estoy hecha de hielo! ¡No! ¡Ya no! ¡Llévame a casa! Lo siento Yo quisiera Pero todo lo que tengo son estas aletas ¿Para qué son buenas para salpicar? ¡Ja ja ja! ¡Mírame! Bueno, tal vez fue un plan malvado Pero... Tuvimos dos días libres Ahora ¡Descansen chicos! Mañana tenemos que estudiar las lecciones de tres días ¡Sí! Pero yo quería seguir jugando Tengo un dolor Que me... Parten dos ¿Partir? ¿Partir? ¡Ja ja ja! Acabo de entenderlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!